En el marco de nuestra ley, de esa extraordinaria ley de medios audiovisuales, este capítulo dedicado a nuestros niños, nosotros pensamos que los contenidos de televisión dirigidos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, tienen que ser de calidad, tienen que representar claramente a todas las expresiones de nuestra cultura, tienen que ser contenidos cuidados amorosamente, y me parece una maravilla que la ley haya hecho hincapié en esto en particular, la creación de espacios de franjas infantiles en los canales de audio, de aire, y creo que es una muy buena noticia, que fue una muy buena noticia para nosotros el nacimiento de Pacapaca, un canal dedicado a los niños, un canal que nace aquí, en este ministerio, y que permanentemente se va renovando en alianzas con América Latina para darle lo mejor a nuestros niños. Muchas veces se quiere encasillar la ley como es una ley contra Clarín, es verdad que es una ley antimonopólica y me parece una maravilla que así sea, pero también es una ley que abre, que abre a la diversidad de voces, y que protege, que cuida y que fomenta todo esto de la programación infantil. Remarcando la importancia que tiene la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, en el sentido que es una ley amplísima en términos de derecho, por ejemplo, lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, una ley en la que confluye la ley 26.061 de protección integral para niños, niñas y adolescentes. Las 14 pautas son 14 criterios que, en realidad, el espíritu de estos 14 criterios es afianzar la diversidad, la pluralidad, el federalismo, hacer que los chicos sean eje de estas cuestiones como sujetos plenos de derecho, que es lo que marca las convenciones internacionales sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Venimos acompañando desde el primer momento la creación de la CONACAI, es un espacio donde están representados distintos sectores del Estado, está el INADI, la Secretaría de Infancia, Niñez y Adolescencia, están representadas nuestras provincias, es un espacio federal en el que pretendemos acordar criterios y acordar políticas para que el derecho a la comunicación, el derecho a la información y el derecho a que todos los niños, las niñas de nuestro país puedan tener acceso a una comunicación de calidad, con contenidos, con valores.